¡Gracias por estar con nosotros! Es el caso de la corrupción y hoy queremos tratar este tema con ustedes. Así es, preguntar, fuimos a preguntar a la gente, ¿dónde cree que existe más corrupción? ¿Si en el gobierno o en otros sectores como la iniciativa privada? Vamos a ver qué nos dijeron. En la opinión, como arquitecto y como desarrollador, como constructor, considero que está amafiado la elección o la asignación de contratos de obra pública por parte del gobierno, tanto municipal como estatal. Una vez asignado el contrato al trabajador, al desarrollador, constructor de la obra, le dan un anticipo muy pequeño, muy pobre con respecto del monto total de la obra. Después esta persona, esta empresa, para poder concluir los trabajos que le fueron asignados, debe tener un sustento, un respaldo en capital para poder concluir dicha obra. Y se ha visto, no en esta administración estatal, en muchas administraciones anteriores, que hay gentes, desarrolladores y constructoras, que tal vez por no tener la relación correcta con las autoridades administrativas que pagan los contratos, están en la caja de gobierno rogando y suplicando que les sean finiquitados sus contratos o sus obras que ya concluyeron. Y la verdad, tanto gobierno municipal como estatal, les está jineteando su dinero, se los está haciendo cansada y si cambian de administración, ya se pueden irle diciendo adiós a su dinero que se les deben. Pues yo considero que la corrupción es como de las dos partes, que también influye tanto el empresario como la parte del gobierno, porque tanto uno influye al querer dar la mordida o al momento de hacer trámites que no son correctos, influye el empresario y el gobierno por no poner ningún castigo a las personas que lo realizan. Exacto, que no se que haga de la vista gorda, como se dice comúnmente, que no ponga ningún castigo a las personas que lo realizan y pues considero que las dos partes tienen que ver en que se dé o se fomente la corrupción. Al respecto de la corrupción, yo opino que deben de existir siempre dos, o sea, tanto si es que existe o si es que se da, debe ser por parte del servidor y por parte de la iniciativa privada o parte de quien pide el trabajo, ¿no? Si es que se da, o sea, para asegurarlo pues es muy difícil, todo el mundo hablamos de la corrupción, pero muchas veces no tenemos los elementos para poder decir si es cierto o no, pero para que este hecho se dé, se necesitan dos, entonces tanto sería malo por parte de uno como sería malo por parte del otro. Desde luego que es malo, o sea, lo más, el mayor lastre que tenemos en México es la política. A petróleos mexicanos, desde la época de Carlos Salinas de Gortari, lo estamos haciendo malo, estamos acabando con la industria. ¿Para qué? Para comprarles la gasolina a los gringos. Y en la compra de la gasolina viene una lana, entonces ya no producimos gasolina. Ahorita si Trump se propone subirnos los impuestos, pues yo creo que nos vamos a parar, porque pues, o hay que pagarles la gasolina como Trump quiera. ¿Eh? 70% de las gasolinas se importa. Cuando aquí teníamos repinerías muy buenas, teníamos en México una escuela de lo mejor del mundo, de lo mejor del mundo, en ingenieros petroleros. ¿Eh? Y ahora, ¿qué hay? Está muerto, son ruinas. Si usted va a la repinería de Ciudad Madero, toda vieja. Va a la de Tula, toda vieja. Todas las han dejado caer. ¿Por qué? Porque le conviene al sistema que esté mal. Así dejaron caer teléfonos de México. ¿Eh? Ahora lo tiene un señor, o sea, Carlos Salinas de Bordero, lo tiene. Y la está operando la misma gente, los mismos mexicanos. Y es eficiente, funciona. Yo creo que es por parte del gobierno, ¿no? La situación que estamos viviendo actualmente es debido a que no se han llevado a cabo bien las políticas económicas que se deben de llevar, como en otros países. La verdad, yo siento que aquí actualmente en México hace falta una reestructura de todos los poderes, empezando con el económico, que la verdad, yo siento que no están las gentes idóneas que deben de estar en el poder. Entonces, sí, yo pienso que prácticamente es lo que es el gobierno, es el que realmente ahí es donde está la corrupción que estamos viviendo actualmente en el país. Yo creo que sí, también hay un, hay este, un, cierta relación ahí con ciertos empresarios que se han valido mucho del gobierno, por, ahora sí, por compadres que han sido, también se ha llevado a cabo todo eso. Entonces, yo siento que ahí hay un poco de conflow, tanto el gobierno como la iniciativa privada, ¿sí? Yo siento que en el sector gobierno, porque la mera neta yo he hecho miedo con licenciados y así he visto cosas, pero pues, yo no quiero callarse. ¿Dentro del sector que lo que ha visto en el gobierno? Sí, porque veo que tienen unas casitas y llegar a un puesto en el gobierno y putas se van para arriba. ¿Es menos en el sector empresario? Pues, uno sí sabe de los empresarios, son los mismos del gobierno. ¿Es lo mismo más? Sí, nomás que están con prestanombres y todo eso. Sí, porque muchos del gobierno tienen fábricas, tienen, este, cosas así. Mire, la corrupción existe desde que se creó la propiedad privada, existe la corrupción. La corrupción, desafortunadamente, es un ajuste emocional de ambición. La gente siempre quiere tener más y se ve en todos los sectores, ¿eh? En la iglesia, en los comerciantes, en la política, desafortunadamente así es, ¿eh? Ah, no, en el sector privado pues van de la mano, o sea, los intereses que buscan, que buscan exactamente los, son para ellos, o sea, buscan su bienestar de ellos, no en realidad del pueblo. Mira, en nuestro país, y esto no es muy raro para nadie, la corrupción se maneja en estos niveles. Negocios políticos, que aquí les llaman partidos políticos, todos los que nos gobiernan, desde el presidente hasta gobernadores, todo, todo. Y todo lo que es la procuración de justicia, o la supuesta, todo eso es corrupción. O sea, ministerios públicos, cualquier policía, todo lo que es la procuración, jueces, todo eso es lo más corrupto de nuestro país. O sea, nosotros como mexicanos estamos orgullosos de nuestros antepasados, estamos orgullosos de nuestra gastronomía, de nuestras raíces, de nuestra historia. Te lo digo como antropólogo que soy, pero me avergüenzo de mis gobernantes. Mire, como pudimos darnos cuenta, todo el mundo está de acuerdo en que no solamente en el gobierno el corrupto, o sea, los funcionarios públicos. Desde luego, cuando hablamos de funcionarios públicos corruptos, también hablamos en términos generales, pero hay muchos funcionarios públicos que son honestos, la verdad. Pero efectivamente, la iniciativa privada participa de la corrupción, se beneficia mucho, y yo creo que la iniciativa privada se beneficia más, y ha saqueado más los fondos públicos que los propios funcionarios corruptos, quienes han dado una mordida. Pero la verdad es que estamos hablando también de la iniciativa privada, de las élites de la iniciativa privada, de toda la iniciativa privada, de los pequeños propietarios, medianos empresarios, y los pequeños no se digan, los micros no se digan, están marginados de esa corrupción. Al contrario, son víctimas por las mordidas. Sí, y lo vemos, ¿no? Digo, la gente seguramente la percepción general mayoritaria es que el gobierno es el más corrupto, que es donde existe mayor corrupción. Aunque también hay que decir que para que exista corrupción no basta con uno, también se requieren dos. Y muchas veces ese segundo puede estar en los empresarios, pero también puede estar en los ciudadanos, ¿eh? Mira, hay quejas de algunos empresarios en el sentido de que los funcionarios públicos antes les cobraban 10%, que después les cobraban 20% sobre los precios inflados, y que después querían algunos hasta 30%, es decir, en el peor de los casos, el funcionario más corrupto, más voraz, cobra 30% de un precio, de un sobreprecio. Consecuentemente, el 70% se lo lleva al particular, y esto puede aplicarse si cobra 20%, pues el otro se lleva 80% de la corrupción. Y si los que son moderados, los funcionarios considerados que nomás se roban al 10% de mordida, pues la iniciativa privada se lleva el 90% del saqueo. Así que, pero lo que pasa es que la iniciativa privada no paga ese costo. Y estamos hablando otra vez de la iniciativa privada, ¿no? Estamos hablando... Sí, porque no es lo mismo una corrupción que se pueda generar con un ciudadano en el que le pidan una mordida, que puede ser de una cantidad mínima, que por supuesto es corrupción, a lo que puede implicar ya un sobreprecio, como tú dices, esos famosos moches de los que se han hablado, que se hablaba de que los pedían las autoridades a las empresas, también empresas a otros, y bueno, de esa manera se va generando toda esa red de corrupción, que finalmente también va encareciendo las obras, va encareciendo las adquisiciones, todas las compras que hacen las autoridades, y esto evidentemente en perjuicio del erario público, aunque nunca nos enteremos, porque muchas veces en las auditorías, todo también sale maquillado por las mismas empresas, por las mismas autoridades, para que no se den cuenta. Yo creo que hay un arquitecto aquí muy controvertido, muy crítico, donde dice que incluso... Polémico. Polémico, efectivamente, y dice que en el gobierno debería existir también la figura de delincuencia organizada. Yo también estoy de acuerdo en que debe haber la figura de delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada, según lo tipifica el Código Penal Federal, es que se junten con más de tres personas, otras tres personas, y que lo hagan con fines de delinquir más de una vez. Pues estos funcionarios se organizan, se organizan hasta más, hasta diez, y luego delinquen todo un trienio, un sexenio, según el caso, y consecuentemente así debería aplicarse la figura de delincuencia organizada cuando roban. Sí, por supuesto. La verdad es que, lamentablemente, a veces se minimiza. Mucha gente cree que es normal que un gobernante llegue a robar, que es normal que llegue y pues pueda llevarse lo que... Ahora sí que se lleve lo que pueda, que se enriquezca, y no es normal, por supuesto. Nosotros no elegimos autoridades para que lleguen a robarnos. Las elegimos, se supone que para que administren el dinero que es de todos. Y aquí, justamente por eso, no podemos ver como normal esta corrupción. Y muchas veces de los empresarios, pues, ni nos enteramos, porque quienes lo saben son quienes están inmersos, quienes muchas veces, pues, están siendo a quienes le solicitan el dinero, quienes lo pagan incluso, o por quejas también de algunos empresarios, de que es el gobierno el que les pide cierto porcentaje para adjudicarles alguna obra. Sí, es decir, estamos pues con el caso del mínimo del policía, que si uno viola el reglamento de tránsito y no quiere asumir sus consecuencias, le da una mordida al policía, al de tránsito, y obviamente nunca va a denunciarlo porque se benefician los dos. Y ahí sale perdiendo, desde luego, la tesorería, el gobierno, porque no tiene esos ingresos que debería tener. Pero eso se da, y sobre todo a altos niveles, las grandes fortunas en México se han hecho a través de la corrupción, a través del tráfico de influencia, ya sea por concesiones, ya sea por contratos inflados. Bueno, aquí hemos comentado mucho, quebraron a petróleo mexicano de la corrupción de los particulares y de los funcionarios públicos corruptos. Por ahí nos recordaba a una persona muy enterada, muy informada. Por cierto, que nos dio gusto que todo el mundo tuviera una opinión muy fundamentada. Sí, muy fundamentada. Y hablando de corrupción, de un tema, nadie dijo la corrupción no existe porque todo el mundo sabe que ahí está, en los diferentes sectores, lamentablemente está enquistada prácticamente en todo, no solamente en el gobierno. Y bueno, lo que aquí hay que hacer, pues también es una tarea de todos, evidentemente, ¿no? Por un lado, pues no caer en corrupción, pero también el hecho de estar fiscalizando y exigiendo cuentas a los gobiernos. Los gobiernos se han amparado mucho en esto de que la gente, pues cree que es normal, no les exige cuentas, no recurre ahora, por ejemplo, a la ley de transparencia que puede estar solicitando información y dándole lata, de alguna manera, a las autoridades. Finalmente, el dinero que tienen no es suyo, el dinero viene de los impuestos de los ciudadanos y tienen que aclarar a dónde se va cada peso, o tendrían que hacerlo. Uno de los entrevistados decía que la corrupción ha sido desde siempre y efectivamente ha sido desde siempre. Ahora se está dando un fenómeno muy negativo para los intereses sociales, para los de la sociedad, es que combinan corrupción con ineptitud, con ineficacia, con insensibilidad. No se nos hacen cosas. Veamos que aquí mismo en el Estado de México cuántas obras importantísimas se hicieron en los últimos, ¿qué será? 70 años. Y también decían que había corrupción. Había corrupción, pero cuando menos eran eficaces y se preocupaban por resolver los problemas de la población. Y ahora parece, no sé a qué se dedican, no más se dedican por lo visto a pudo rubar. No, y además, no podemos ver como algo normal, digo, similar a la declaración que hizo hace tiempo el presidente sobre la corrupción, no lo podemos ver como algo inherente a nosotros, como, sí, así nacemos, así somos corruptos. Claro que no. Todos tenemos ahí la tarea de no caer en esas tentaciones, en corrupción. Y bueno, pues el gobierno exigirle que tampoco lo haga, por supuesto. Y la iniciativa privada, que muchas veces se queja, se desgarra las vestiduras, pues a veces también se presta a esto, porque de lo contrario, no habría estos sobreprecios, estas compras que muchas veces señalan que se compra muy caro lo que se podría comprar en grandes lotes, por ejemplo, en medicamentos, que ha sido uno de los reclamos que se han hecho a las autoridades. Pero a veces son sobreprecios, ¿no?, de 10%, de 20%, de 40%. Clarísimo. Hay sobreprecios de 500%, según sea documentado. Y lo que se ha sabido ahora es también, gracias a esta transparencia que poco a poco ha ido avanzando este derecho de acceso a la información, que todavía lo vemos lejano, que lamentablemente no ha permeado en la ciudadanía y que es necesario que se haga valer. Ahí está poder, en todos los portales, puede usted entrar y pedir información. Y si no se la dan, pues ir al Instituto de Transparencia. Pero hay que hacer que se transparente todo este tipo de cuestiones que todavía le cuesta mucho trabajo a los gobiernos, a los tres niveles. Y desde luego hay sistemas de fiscalización, sistemas de fiscalización que no han servido hasta ahora porque son muy costosos. Y desde luego también hay intereses políticos. El auditor superior de la federación, creo que junto con la Contraloría del Poder Legislativo y la Ordenía Superior de la Federación, son los únicos que de verdad quieren combatir la corrupción, pero tienen como 300 denuncias penales contra actos de gobernadores y más prosperó la de Veracruz y la de Sonora. De todos los denuncias. O sea, hay un sistema también de protección a la corrupción institucionalizada. Sí, también hay que exigirle cuentas porque por supuesto que todas las contralorías tienen la obligación y todas las dependencias, todas las instituciones tienen contralorías y todos esos órganos de control tienen la obligación de hacer auditorías, tienen la obligación de estar fiscalizando y determinar cómo se está gastando el dinero y qué se está haciendo bien y qué no. Así que hay que exigirle cuentas también porque de lo contrario están becados y les estamos pagando por no hacer nada o por quizá maquillar algo. Sí, encubrir y justificar. Y eso sería lo peor de todo, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.